Ahí tenemos, Tencio con 78, Peraza con 77, Byron con 75. Los tres primeros lugares. ¿Qué nos espera de acá en adelante? ¿Cómo lo ves, Andrés? Bueno, vamos a tener una final con lo mejor indiscutido de este BMX esta noche. Tencio con 78, 77, Peraza. Casi nada de diferencia. Y luego Byron con 75, dos puntitos nada más de diferencia. Así que todo está muy apretado. La hora de la verdad, amigos, llegó para el BMX aquí en la finalísima de la noche. Así es, así es. Y antes un recuerdo, 354 colones, el costo del mensaje por los que ustedes están participando. Muy bien, señoras y señores, después de haber visto quienes pasaron a la final del freestyle, en Exiles 2018, estos competidores se enfrentarán en una lucha sin cuartela para determinar quién será el campeón. Ganará, por supuesto, el piloto con el mayor puntaje, gracias a calidad y cantidad de saltos ejecutados. Tenemos al primer piloto. Vince Byron, de Australia. Todo listo. Y arrancamos. Ahí tenemos a Beams. Tailway backflip. ¡Voilá! Con un 720. Dos giros de 360 grados. ¿Cómo lo viste, Sanred? Bueno, lo vimos. Perfecto, en verdad, ahí lo vimos el primer backflip y luego un 720. Un giro, dos giros. Y aterrizando de manera perfecta, hipertérrito, el australiano no se le mueve ni un pelo arriba de la bicicleta. Las puntuaciones las veremos al final de todas y cada una de esas tres de los finalistas, ¿ok? Tenemos listo nuestro siguiente rider. Ahí tenemos al hombre más sonriente de la noche. De los Estados Unidos, Kevin Peraza. ¡Vieron que, Kevin! ¡Vuela, Kevin! ¡Qué excelente actuación! Con dobles. Ahora, ¡1020! ¡Vuelá, Kevin! ¡1.020, mis amigos! ¡Hace Kevin Peraza! Para dejar prácticamente a todo el mundo con la boca abierta. Díganme si no es así, Andrés. La boca abierta y los cálculos de los jueces deben estar hirviendo, son calculadoras, porque fíjense ustedes la reiteración en la pantalla. Vamos a ver los giros. Estamos con Kevin y Kevin nos va a contar. A ver. ¿Qué es? ¿Qué es? No lo sé, no lo sé. Un avión. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, los niños. ¡Impresionante! ¡Listos! Después de ver esta espectacular actuación de Peraza, estamos listos con nuestro siguiente rider. ¡Esta es una historia salvaje! ¡Esta es una historia animal! ¡Esta es una historia animal! ¡Todo listo! Después de ver cuatro giros, por saber que nos tiene el orgullo nacional. ¡Orgullosamente desde Cartago, el pollis Tencio! ¡Viene en estos momentos! ¡Frontflip! ¡Y termina con doble backflip! ¡Esa es cada tensión! ¡La caída no es suficiente! ¡Para desmotivarle! ¡Gran actuación! ¡Gran pelea la que está montando! ¡Vean este frontflip impresionante! Andrés, ¿cómo lo viste? Lo vi de manera vehemente al... Aquel tencio lo vimos en el primer salto. Ahora luego ahí el doble backflip con una altura inusitada. Creo que se pasó de rosca. Fue demasiada la velocidad. Y aterrizó con una velocidad un poco excesiva. Se fue la rueda trasera. Pero evidentemente... Y muchas veces los jueces puntúan la intención de cada uno de los trucos. Y a veces el aterrizaje poco cuenta para la puntuación general. Así es. Vamos con nuestro siguiente... ¡Rider! ¡Y es desde Australia! ¡Es de Pinsmiden! ¡Es su segunda y definitiva pasada! ¡Listo! ¡Arrenca Pinsmiden! ¡Ewitt Backlip! ¡Ewitt Backlip! 37.20 pero también pierde el control. Pero no lo desmotiva para nada el público que está cerca de él. ¡Le aplaude! ¡Y prácticamente lo levanta! ¡Con el calor y el cariño! ¡Ahí tenemos a Andrés que conversa con Pins! Bueno, mientras estamos viendo la reiteración en la pantalla... Look at the screen and describe your second jump. I was trying to do a cash roll with a front flip 360. Just coming a little bit on the back wheel. Your landing was not for good, but your qualification could be good. Ok, vamos a ver la puntuación de los jueces. Se va a ir directo para ver... Vamos a ver el próximo piloto de la noche. Entonces, el aplauso y el saludo para el australiano de Vincent... ¡Ahí tenemos! ¡Y rumbo a la stage! ¡Viene nuestro siguiente Ryder que ha hecho una exhibición espectacular... ...en su primera pasada de esta gran final! ¡La sonrisa más rápida! ¡De Houston! ¡Ganador de X Games! ¡Ups! ¡Aplausos para Kevin Peraza y el ánimo para comenzar su primera sesión! ¡Vamos, estadio! ¡A calentarse las manos con Kevin Peraza! ¡Va a venir a su primer salto! ¡Va bien arriba! ¡Bien arriba! ¡Superman Sieg Grab! ¡Oh! ¡Y lo aterriza perfecto! ¡Kevin Peraza! ¡Y sus intenciones de llevarse la medalla de oro! ¡Se hacen realidad en este espectacular cierre! ¡La segunda oportunidad en que vemos tres vueltas, cuatro vueltas en el aire! ¡Gran forma! ¡Vemos el zip grab! ¡Mientras Andrés está buscando al Ryder para conversar con él! ¡Vamos a ver! ¡Estamos viendo la reiteración, Vampiro! ¡Fuiste muy alto, Kevin! Y en verdad, el público así lo entera porque cuando te vieron tan arriba, pensaron que no caías nunca. Como te digo, con los pies en la tierra, pero con los brazos hacia el cielo, con el favor de Dios, estamos completos, gracias. Pura vida, déjame respirar. ¡Quieren respirar, Kevin! ¡Quieren que esos aplausos le llenen sus pulmones! ¿Pensás que podés ganar? Al fin del día hay que terminar completo. Hay que ver la sonrisa de toda la gente y llenarnos de ese amor, llevarlo a casa, traerlo la vuelta al próximo año. ¡Bravita! El aplauso es para Kevin Peraza. Más buena onda no puede tener este Ryder. Nos vamos a ir derechito al próximo. Ken Tencio ya se va a estar preparando. Y ustedes van a estar sacando sus cuentas igual que los jueces. Vamos a ver quién será el ganador de la noche luego de esta última pasada con Ken Tencio. ¿Listos? ¡Es una historia salvaje! Ahí tenemos a Ken Tencio, el Follis. ¡Una historia! ¡El orgullo nacional! Tuvo problemas con su bicicleta, tuvo que cambiarla. Ahora, ya cuando tenía cifrado una muy buena elección, una caída. Lo está poniendo contra las cuerdas. Pero ahí tenemos a Kenneth que nunca dice no. ¡Arrenca! ¡Enfrenta la rampa! ¡Una mano, fan flip! ¡Doble back flip! ¡Y lo aterriza perfectamente! ¡Estalla el coloso de Matarreronda! ¡Gran actuación, mis amigos! ¡El público quiere abrazarle, quiere felicitarle en estos momentos! ¡Andrés está con él! ¡El chamaco también lo quiere! ¡Entrevistar! ¡Vamos para el castillo! ¡Vampiro! ¡Un front flip no-hander! Algunos no lo vieron, pero sí estamos aquí con Ken Tencio que nos va a comentar. Hay un detalle que yo vi, y que muchos no vieron, fue tu front flip sin una mano. ¿Es así o lo soñé? Bueno, la verdad, súper contento. Es un truco que, por el momento que haya hecho, la primera vez. La verdad, estoy muy contento, porque es un rocket front flip con un one-hander, que era celebrando. Estaba celebrando durante el mismo salto, ya lo venía vislumbrando. Te vimos muy sonriente antes de salir. Lo vimos absolutamente relajado, sonriente. Vamos a ir rumbo al escenario para ver la puntuación general. Así es, los jueces están deliberando en estos momentos. Rápidamente, el saludo a Nassali López Flores, a los mejengueros del Motocross Nacional. Y a los señores, a los policías, amantes de las motos, que nos pusieron un mensaje. Bueno, estamos esperando entonces la puntuación de los jueces, y veníamos hablando de eso. Te vimos súper relajado, ya reías arriba de la lanzadera. Y creo que en el front flip ya venías festejando con una mano arriba. La excitación no nos dejó explicarlo, pero ahora estamos más tranquilos. La verdad que tenía que hacerlo por el equipo, por el pueblo. Vine y entregué todo. De verdad que antes del evento me esforcé demasiado. Podría decir que intenté muchos otros trucos nuevos, pero al final la rampa no me dejó de hacerlos. Pero igual hice lo que pude y entregué el máximo. El público lo entiende así. Y ahí vamos a ver en pantalla la puntuación general de este adrenalínico final del BMX. BMX, ellos son las estrellas, estos tres los protagonistas. Vince Byron, Kevin Peraza y Ken Estencio. ¿Qué dirán los jueces? Los números están ardiendo y las calculadoras también, creo yo, Vampiro. Impresionante, realmente. Tres titanes que tenemos en estos momentos en el podio. Vince Byron. Esperando la puntuación de los jueces, en verdad y técnicamente hablando, tuvimos un nivel muy elevado en los tres. Quizá como les dijimos desde un principio, un poco más conservador lo del australiano, que quiso asegurar sus trucos y no ir al piso. Mientras que el estilo más vehemente y radical de Peraza y de Ken Estencio, creo que los van a ubicar en una posición de privilegio en el podio. Muy bien, vamos. En estos momentos ya tenemos los resultados. El tercer lugar es para Vince Byron, con 90 unidades. Fuerte el aplauso. La segunda posición es para Kevin Peraza, con 98 puntos. Ken Estencio, 99 puntos. Un punto de diferencia en la verdad. Después de vivir este intenso, vamos, mis amigos, ahí tenemos la pantalla de puntuación. Estencio, 99. Peraza, 98. Byron, 90. Prácticamente tenía que rifarse el físico. El pollis Estencio y lo hizo una vez más. Y prácticamente las tres ocasiones anteriores ha sido así. Después de realizar ese Rocket One-Hander. Rocket Air One-Hander Front Flip. Que le valió recuperarse de un aterrizaje. ¿Qué te parece, Andrés? Bueno, solamente un punto los separó. Fíjense ustedes ahí, la mano izquierda, arriba de Ken Estencio, en la reiteración en las pantallas. Es lo que habíamos visto en vivo. Yo no lo soñé, lo vi. Frente, ahí levantaba su puño izquierdo. En la reiteración se ve clarito, clarito. Luego fue a su doble backflip con el alma y con el pecho pegado a su manillar para evitar cualquier inconveniente. Ahí el puño izquierdo en alto ya festejaba en el frontflip. Y luego puso todo en el segundo salto con el doble flip. Bien arriba, con extensión perfecta. Aterrizaje perfecto. Muchísimo talento entre Kevin Peraza y Ken Estencio. Evidenciado únicamente por un punto de diferencia en la clasificación general. Así es, Andrés, efectivamente. Pero estamos listos para más, Andrés. A ver, ustedes piensan que esto terminó, ¿verdad? Ya está, nos vamos. Chao, adiós. Sí, sí, nos vemos.